Conozco a Leo por mi trabajo profesional, soy periodista y trabajo en Estados Unidos, en el canal internacional de Noticias M324. He tenido la oportunidad de entrevistar a Leo, a Leopoldo Martínez, muchas veces. Me decía un profesor universitario que los periodistas somos un océano de conocimientos con un centímetro de profundidad, por lo tanto somos unos ignorantes. Cuando uno entrevista a Leo, un periodista siempre piensa, este que va. Y cada vez que hablas con él siempre hay algo que te demuestra que tu centímetro es muy corto, porque Leo tiene más profundidad en tantos temas que uno no puede imaginar y que quedan reflejados en estas 94 paradojas que seguro que dieron trabajo a los editores para seleccionar 94 y no las 2.094 que probablemente podrían haber formado parte de este libro. 94 paradojas que comienzan con un abogado venezolano que trabaja en Venezuela, que toma la, como dices en tu libro, difícil decisión familiar de salir de Venezuela. No saben por cuánto tiempo relatas y un tiempo que se ha desgraciadamente agradado mucho, por otros motivos que no podemos hablarlos. Leopoldo, ¿por qué surge este libro? Gustavo Gracia y gracias a todos. Estoy viendo tantas caras de gente queridísima, un reencuentro con amigos muy especiales y un momento importante para mí, porque este libro es el producto de dos años de trabajo. Hemos venido publicando sistemáticamente, en mis 25 años como columnista de Nacional y luego de otros periódicos en Estados Unidos y en América Latina, los últimos 24, los últimos dos años, los últimos 24 meses nos dedicamos semana a semana a trabajar el tema de las convencias. Con un equipo que me dio un fabuloso apoyo documental, fuimos a las fuentes más serias para entender lo que está pasando en el tema económico, que está en transición, el tema climático, los derechos humanos y, por supuesto, todo este asunto de redes sociales, lo digital, los impactos que está teniendo eso en cada una de estas áreas. Y nos dimos cuenta al hacer esta selección de los 94 temas, que hay una interseccionalidad, hay una repuesto holística en todo esto, que desemboca en un tema vital, que es con el que introducimos a las 94 paradoras, que es la crisis de la democracia. Y lo que me ha quedado de trabajar este libro es que precisamente vivimos en un tiempo de paradoras. Habían cosas que pensábamos que estaban superadas y han regresado. Habían temas que no imaginábamos que íbamos estar discutiendo en esta época y tienen que volver a la conversación política de repente, por sorpresa. Y había también percepciones, o hay percepciones en la gente, de que alguno alcanzaba un momento de un estelar en el ámbito democrático, en el ámbito económico, en el ámbito de integración económica. Y de pronto estar en estos procesos, como el Brexit, la elección de Estados Unidos, protestas en Chile, para no también dejar de comentar, en especial en tiempo, por el tema de Venezuela, por supuesto, por el contexto latinoamericano, que no solamente es la dimensión de la crisis hacia adentro, en el país, y los impactos meféricos, y el fenómeno de la diáspora. Uno cuando conoce el punto se da cuenta de que el libro es un intento fallido de intentar trasladar todo lo que pueden tener en su cabeza, que está ahí, con constante es un intento muy difícil para trasladarnoslo en un ejercicio de una genusia que... ... ... ...